Si crees que ha sido una semana tranquila en tecnología, te están ocultando la mitad de la historia, porque hoy vamos a destapar cómo Google y Meta se han aliado para intentar destruir el monopolio de NVIDIA y cómo Amazon acaba de perder a Fortnite porque sus servidores de IA no dieron la talla. Veremos el fin de las suscripciones caras, nuevas sías gratuitas que humillan a MidJourney y herramientas que convierten tus PDFs en presentaciones visuales mientras duermes. Pero hay más, la programación ha cambiado para siempre con GPT 5.1 y Opus 4.5, dos monstruos que ya trabajan como ingenieros senior. Y cuidado porque la guerra es sucia, Meta ha sido multada y planea bloquear a ChatGPT en tu WhatsApp, y mientras YouTube quiere convertirse en tu nueva app de mensajería. Y para terminar, la comedia de la semana, y lo más activa de una función que está exponiendo la ubicación real de miles de cuentas falsas, desde la misión Génesis de la Casa Blanca hasta el fin del anonimato en X. 10 noticias que demuestran que el futuro no viene, ya nos ha atropellado. Soy JJ Priego y esto es lo que necesitas saber. ¡Vamooooooos! Pues eso, vamos con las noticias. Google y Meta declaran la guerra a NVIDIA. ¿Google y Meta acaban de destruir el monopolio de NVIDIA? Silicon Valley está en guerra, y tu cartera de inversión lo sabe. NVIDIA controlaba el 94% del mercado de chips. Eran intocables hasta ahora, porque Google ha dicho basta y ha sacado su arma secreta, los TPUs Action. Pero aquí viene la tradición, porque Meta está negociando comprarle estos chips a Google para 2027. Y si Zuckerberg cambia de bando, NVIDIA pierde miles de millones. Y claro, el mercado reaccionó al instante. NVIDIA y AMD sangraron en bolsa mientras Google se disparaba. Google ya no quiere solo tus búsquedas, quiere ser dueño del hardware del futuro. ¿Es el fin del reinado de NVIDIA? No, la demanda de inteligencia artificial es tan bestial que hay comida para todos, pero el monopolio ha muerto. Ahora dime, si tuvieras que apostar tu dinero hoy, ¿vas con el rey NVIDIA o con el nuevo imperio de Google? Déjalo en los comentarios. La IA que crea imágenes perfectas en un segundo y gratis. ¿Sigues pagando 30 dólares al mes por crear imágenes con IA? Pues deja de hacerlo. Y es que acaban de salir dos herramientas gratuitas que están humillando a MidJourney. La primera viene de China y se llama Z-Image Turbo. Su magia, la velocidad. Mientras otras tardan un minuto, esta genera arte hiperrealista en menos de un segundo. Es tan rápida que asusta. Pero si lo que buscas es control total, necesitas Flux 2. Esto es una locura. Acepta hasta 10 imágenes de referencia y edita con una calidad brutal de 4 megapíxeles. Y lo mejor, es de código abierto. Significa que es tuyo. Lo descargas, lo usas en tu ordenador, sin límites y sin censura. El arte digital ya no es para estudios millonarios. Ahora solo necesitas un clic. Prueba estas herramientas y envíaselo a un amigo que todavía no entiende por qué. Los vengadores de la IA. Olvídate de ChatGPT tal y como lo conoces. Lo que acaba de activar la Casa Blanca es histórico. Estados Unidos ha lanzado la misión Génesis. Y ha hecho lo imposible. Unir a rivales a muerte como Peña, Google, NVIDIA y Antropic en un mismo equipo. El objetivo, pues conectar sus IAs más potentes a los superordenadores secretos del gobierno. Ya no se trata de chatear. Se trata de usar toda esa potencia combinada para diseñar nuevos materiales, fusión nuclear y curar enfermedades. Y a una velocidad que un humano no podría ni soñar. El gobierno ha puesto los datos secretos. Y las empresas han puesto sus mejores cerebros. Y tienen un plazo de solo 60 días para presentar resultados. Literalmente, acaban de crear los vengadores de la ciencia. Y si toda esta gente está trabajando junta en lo mismo, ¿te imaginas lo que van a descubrir de aquí a pocos meses? Opus 4.5, la nueva IA que supera a Google. ¿Google Gemini acaba de ser destronado? Pues parece que sí. Y el culpable es este, Claude Opus 4.5. Y es que Antropic acaba de soltar esta bestia. Y los primeros test no son buenos, son aterradores. Porque ha superado a Gemini 3.0 Pro, donde más le duele, en programación y razonamiento puro. Escucha este dato. En los test de agentes, esta IA ha sacado un 80% de efectividad. ¿Pero qué significa esto en cristiano? Pues que ya no es un chatbot que te responde preguntas. No, no. Es un empleado digital que ejecuta tareas, usa tu ordenador y escribe código complejo sin que tú muevas un dedo. No fue entrenada solo para hablar, fue entrenada para trabajar. Y encima han bajado el precio. Entonces Google tiene un problema muy serio, porque mientras ellos prometen el futuro, Antropic ya lo ha puesto a la venta. ¿Estamos ante el nuevo rey de la IA? Pruébalo. La IA que convierte tu texto en presentaciones únicas. ¿Creías que Google Notebook LM solo servía para hacer esos podcasts virales? Pues te estás perdiendo lo mejor. Porque acaban de desbloquear el combo definitivo. Notebook LM con Nano Banana Pro. Sí, sí, mira cómo funciona. Primero, le tiras al Notebook LM ese PDF aburrido de 50 páginas. Subía lo lee y lo entiende en segundos, pero aquí viene la magia. En vez de solo resumirlo, le pides que lo transforme en una presentación visual. Y Notebook LM estructura las ideas. Y Nano Banana genera los gráficos, los mapas 3D y las imágenes en 4K. Incluso entiende órdenes absurdas como una banana dentro de una mesa de bananas. Literalmente, Google pone el cerebro y la IA visual pone el diseño. Así que se acabó leer tochos infumables o pelearte con el PowerPoint. El futuro es subir el archivo, esperar 10 segundos y exponer como un genio. ¿Lo has probado? El terror o la salvación de los programadores. Si eres programador, tengo una noticia que te va a helar la sangre. Olvida todo lo que sabes sobre Copilot, ya que OpenAI acaba de soltar a la bestia. GPT 5.1 Codex Max. Y no es una actualización, no, no. Es un ingeniero senior en tu bolsillo. Escucha esto. Es capaz de resolver tareas complejas durante dos horas seguidas, sin que tú toques el teclado. ¿Su secreto? Pues una nueva tecnología llamada Compaction. Mientras otras IA se pierden si le das mucho texto. Esta comprime millones de líneas de código, encuentra el fallo y lo reescribe sin alucinaciones. El resultado es brutal. La productividad de los ingenieros se ha disparado un 70%. Cero errores tontos. Velocidad absurda. Básicamente, el picar código se ha acabado. Ahora tu trabajo no es escribir, es dirigir a la máquina. ¿Estamos ante el programador perfecto? Pruébalo y me dices. Amazon pierde a Fortnite por culpa de la IA. ¿Amazon se está derrumbando? Bueno, acaban de sufrir una humillación histórica. Y es que Amazon ha perdido un contrato de 10 millones de dólares con Epic Games, los creadores de Fortnite. La razón, pues que su plataforma de IA, Bedrock, es un desastre. Literalmente. Colapsó por exceso de demanda. Y Fortnite no es el único que huye. Ryanair, Stripe y hasta el gobierno británico están migrando en masa a Google y OpenAI. La situación es crítica. Hay clientes perdiendo 85.000 dólares al día porque los servidores de Amazon no dan la talla. Es lenta, es cara y no hay cupo para todos. Pero escucha lo peor, ya que un documento filtrado desde dentro admite que Amazon Web Service no tiene estrategia ni visión de futuro. Están navegando a ciegas. Y en la guerra de la IA, parece que Amazon ya no es el depredador y ahora es la presa. Y si el gigante del comercio no puede ni mantener sus servidores, ¿quién crees que se quedará con su trono? Meta, ¿espía, monopolio o ambas? Mark Zuckerberg acaba de recibir un bofetón de 480 millones de euros. Sí, la justicia española ha cazado a Meta haciendo juego sucio. Durante cinco años han usado tus datos personales sin permiso. Y lo han hecho para vender anuncios y aplastar a la competencia. Se han embolsado 5.000 millones saltándose la ley, pero no solo es dinero, es control. Porque ahora preparan su jugada maestra para 2026, porque van a prohibir ChatGPT y Copilot dentro de WhatsApp. Has oído bien, porque Meta va a bloquear a sus ias rivales en tu móvil. ¿El objetivo? Pues obligarte a usar su inteligencia artificial, Meta ahí. Sí, sí, quieras o no. Primero robaron tus datos para ganar dinero, y ahora bloquean a la competencia para ganar la carrera de la IA. Parece que esto ya no son redes sociales, es una dictadura digital. ¿Y tú? ¿Vas a tragar con su IA o vas a dejar de usar WhatsApp? YouTube ahora tiene chats privados, sí, como WhatsApp. YouTube le acaba de declarar la guerra a WhatsApp, lo que están probando en secreto. Va a cambiar la app para siempre. Y es que han activado los mensajes directos, sí, como lo oyes. Ya no tendrás que copiar el enlace para mandárselo a tu amigo por WhatsApp. Ahora, podrás chatear y compartir vídeos privados sin salir de YouTube. Y es que quieren que te quedes dentro para siempre. Pero si eres creador, atiende, porque eso también te interesa. Primero, ahora hay una nueva IA en YouTube Studio que te sugiere respuestas en 100 idiomas. Así que se acabó a perder el tiempo traduciendo comentarios. Y segundo, y esto es un aviso serio, han endurecido las reglas. Si subes contenido reciclado, engañoso o intentas trucar el algoritmo, te van a borrar del mapa mucho más rápido. En definitiva, que YouTube no solamente quiere que veas los vídeos, sino que quiere que sea su única red social. ¿Crees que lograrán matar a Instagram o WhatsApp o es demasiado tarde? X revela a tu país y a los trolls también. Elon Musk acaba de romper internet y, de paso, ha humillado a medio mundo. Y es que X ha activado una función que dice exactamente desde qué país escribe. Y el resultado es comedia pura. De repente, miles de cuentas patriotas que defendían a su país a muerte. Resulta que estaban tuiteando desde granjas de bots en la India, Nigeria o Rusia. Sí, sí, se les cayó la careta. Y ojo, porque no puedes esconderte. X lo muestra automáticamente junto a la hora del tuit. No hay botón para desactivarlo. Y si usas VPN, el sistema lo detecta y te pone una etiqueta de ubicación no confiable. Básicamente, te marca como sospechoso. Europa ya está furiosa porque esto viola todas las leyes de privacidad. Pero mientras llegan las multas, el caos ya está servido. ¿Te parece bien saber desde dónde te insultan? ¿O es vigilancia excesiva? ¿Qué opinas? Y ahí lo tienes, desde la guerra por los chips hasta el fin de la privacidad en redes sociales. Si algo nos dejan claras estas 10 noticias es que ya no estamos en una fase de pruebas. Estamos en una fase de conquista. Las empresas quieren tus datos. Las IAS quieren tu trabajo. Y las plataformas quieren tu atención absoluta. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que la alianza contra envidia funcionará? ¿O seguirán siendo los reyes? ¿Y qué opinas de que X muestre tu país obligatoriamente? Déjame tu opinión aquí abajo porque leo todos los comentarios. Y si te ha gustado este repaso, dale un buen like que es gratis y nos ayuda muchísimo. Suscríbete y compártelo con tus amigos techies. Y ya sabes, esto no para. Síguenos también en todas las redes de Easypromos para acceder a contenido exclusivo, ideas creativas y estrategias digitales que funcionan. Y pásate por easypromosa.com, donde encontrarás las mejores herramientas para campañas, sorteos y todo lo que necesitas para captar clientes y fidelizarlos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes con más noticias que no te puedes perder. Adiós.